Música Hey colegas, aquí Kiren con las noticias semanales de Pokémon Omega Ruby y Pokémon Alpha Esmeralda Ya vamos por el tercer capítulo y en esta ocasión vamos a hablar sobre la nueva nombre, por así decirlo De la marca registrada de Nintendo, que todo el mundo está en ascuas por ello Y bueno, ha pasado ya prácticamente un mes desde que revelaron los remakes de la tercera generación Pokémon Ruby, Omega y Tafiro Alpha Y se ha desvelado que junto a esos dos nombres a la hora de registrarlos se registró un tercero Que era Pokémon Delta Esmeralda ¿Qué quiere decir esto? Que podrá haber una, por así decirlo como siempre, que si Pokémon Rojo Fuego y luego sale el Amarillo y todo eso Pero ahora también en Remake, porque hasta ahora nunca ha salido la tercera versión, por así decirlo, en Remake Porque no ha salido nunca Pokémon Amarillo Eléctrico o yo que sé O por ejemplo Corazón Alma, pues yo que sé, Mente, me lo estoy inventando, ¿eh? Mente, ¿cómo era? Cristal Pues no ha salido de esas cosas y de repente se sabe que se ha registrado Pokémon Delta Esmeralda Yo os aviso de que no os hagáis ilusiones, simplemente Pokémon registra los nombres que podrían ser así, por así decirlo Por un futuro usados o lo que sea, imaginaos que en un super futuro, dentro de otros 10 años, saca el remake Empiezan a salir los remakes de esa tercera versión de Pokémon, por ejemplo, que salga Pokémon Amarillo en 3DS O Pokémon Cristal en los remakes, y en este caso sería Pokémon Delta Esmeralda ¿Y por qué os digo que no os emocionéis por esta noticia? Porque ya hubieron antiguamente varias versiones registradas por Nintendo que nunca salieron a la luz, por así decirlo ¿Y por qué hacen esto? Pues para evitar que otros puedan utilizar la marca O sea, es decir, ¿quién va a utilizar Pokémon? Nadie, porque ya sabe que la compañía es Game Freak Pero aún así lo hacen por si ya sabéis que hay muchos hack rooms, que si luego juegos de ordenador que no están hechos por Game Freak Y todas esas cosas, pues lo asegura, lo patenta, ¿no? El nombre y listo ¿Y por qué digo esto? Pues porque ya, como he mencionado antes, hubieron anteriores versiones que también fueron registradas Por ejemplo, Pokémon Water Blue, que en todo caso sería el remake de Pokémon Azul Y es que en Japón no salió la versión azul, salió la versión roja y la versión verde Pero la verde salió muy mal, o sea, tuvo muchos problemas Y la eliminaron y entonces ya salió una, por así decirlo, 1.0, ¿no? De los Pokémon esos Y salió entonces Pokémon rojo y Pokémon azul Y el verde, pues se quedó atrás porque era una versión muy antigua, por así decirlo Pero nunca salieron los tres a la vez Pero claro, en Japón tienen más recuerdo por el Pokémon verde que por el Pokémon azul Por lo tanto, en el remake por eso hicieron Pokémon verde hoja en vez de Pokémon Water Blue Pero aún así, la registraron por si acaso Y también registraron Pokémon Grey O sea, Pokémon gris, que sería en todo caso la tercera versión de Pokémon blanco y negro Que nunca salió, o simplemente salió como una segunda parte de esos juegos que nunca había pasado en Pokémon Y otra noticia también que se sabe, aunque es un poco pequeña, no se sabe en más detalles Simplemente que habrá un cambio en las batallas de la sexta generación en Rubí Omega y Zafiro Alpha Es decir, que el competitivo habrá cambios, no se sabe exactamente cuáles O sea, es decir, que también en Pokémon Rubí y Zafiro, en las versiones antiguas No estaban varios tipos que han salido después Como ya sabéis, van a estar implementados el tipo Ada y otros tipos que seguramente han salido tras estas versiones O sea, va a ser el competitivo como X e Y, pero van a haber bastantes cambios No se saben exactamente qué cambios van a haber Solo lo han dejado ahí, que van a haber cambios Y nada más, eso es lo que se sabe hasta hoy en día Por ahora seguiremos esperando al E3 para más información de los remakes de Joden Ya que ahí seguramente empiecen a informar muchísimas más cosas de estos remakes Pues hasta aquí las noticias de esta semana Espero que os haya gustado y hasta la siguiente ¡Au!